Hoy vamos a hablar del Dr. José Gregorio Hernández, como a Marina en el siglo pasado la curaron. Nosotros ahorita tenemos la metafísica del siglo XXI, entonces vamos a hablar también de un maestro de hace dos siglos, el amado Dr. José Gregorio Hernández. Vamos con la primera lámina. El Dr. José Gregorio Hernández nació en Ijantú el 26 de octubre de 1864, es decir que este año se cumplen 150 años del nacimiento y la Iglesia Católica lo está celebrando con bombos y platillos. En un pueblecito de Trujillo, que es noto, visto del norte a sur, Trujillo es el primer estado andino de toda esta mística cordillera y tiene un lugar que se llama La Puerta, que es La Puerta, por donde uno entra al templo de los dioses Merú. Y allí también está cerquita la mesa de ese mojaje, que es el lugar del retiro etérico del maestro José Gregorio Hernández, como decía Marena, ya para nosotros José Gregorio Santos. Y el mismo pueblo lo decía desde el mismo momento que tomó su urna para llevarla al Cementerio General del Sur. Decía, José Gregorio es nuestro, José Gregorio es un santo. Siguiente lámina. Yo me siento mejor, como de aquel lado. ¿Alcanza? Sí, se alcanza. Y entonces aquí tenemos a Isnotu, fíjense dónde queda. Al comienzo de la cordillera de los Andes. Allí queda Isnotu. Un pueblecito que sigue siendo pequeño, tranquilo y lleno de mucha radiación de curación. Porque ahí nació el médico de Dios, un sacerdote de curación. Siguiente lámina. Su padre se casaron el 22 de octubre de 1862. Eso es así como una historia de amor. A él lo están percibiendo, él se va a salir de su pueblo, se despide de su novio, que iba a ser la mamá de José Gregorio. Y cuando la cita para verse a un sitio, para despedirse, bueno, ahí ella traía todo. Ella traía todo porque ella se iba con su hombre porque era el hombre que ella amaba. Y así se fueron, recorriendo la parte andina hasta que llegaron a Isnotu. Y allí se casaron. Siguiente lámina. Y en Isnotu, su padre, don Benigno María Hernández Manzanea, tenía una buena posición porque tenía la tienda del pueblo. Fue una tienda donde podías conseguir desde la sal hasta una rueda de carreta, donde podías conseguir todo. Era el mall de Isnotu de ese tiempo. Allí conseguía todo. Y si era la persona que vendía de todo, tenía una buena posición porque siempre necesitábamos algo para nuestras casas. Entonces él era de ascendencia colombiana. Siguiente lámina. Y su madre era doña Josef Antonia Sindera Manzanilla. Era de procedencia española y murió muy joven. Teniendo José Gregorio, ocho años de edad. Y esto lo llevaba a José Gregorio a tomar así, como lo hizo Santa Teresa o como le han hecho ciertos místicos, a tomar a la Madre María como su madre. Y se escapaba siendo un muchachito de su casa muy temprano para ir a rezar a la iglesia. Y su nana lo sigue para ver que era donde este niño salía tan temprano y era para rezar. Es decir que desde chiquitico, esa madre le enseñó las letras, pero también le enseñó la devoción y el amor. Siguiente lámina. Y esta foto conseguí que dice que es la casa, como originalmente era la casa de José Gregorio. Esta casa fue tumbada porque actualmente en Isnotu usted va y solamente consigue cuatro columnas y tres paredes de lo que era la casa de José Gregorio. El resto lo han hecho completamente moderno. Siguiente lámina. El día de su confirmación, fíjense aquí, es Chamito. 1867. Tiene tres añitos. ¿Le habían visto esta foto? No. Porque yo me la paso metido buscando información de José Gregorio. Siguiente lámina. Por eso es una clase corta y que José Gregorio y yo tuve que quitar de todo. Muchos le debemos a la atención de don Pedro Celestino Sánchez, primer maestro del pequeño José Gregorio de Isnotu, quien supo descubrir las habilidades del niño y recomendó a su padre que lo enviase a estudiar a Caracas. Apenas contaba trece años y medio, bajó de la Sierra Trujillana hasta Caracas, decidido a estudiar medicina. Trece años y medio. Él quería ser abogado. El papá le subiera que estudie medicina y él acepta. Porque él tenía un don de servicio. Y este Pedro Celestino Sánchez era el maestro del pueblo. Había sido marinero, era un hombre de muro. Y pudo reconocer a José Gregorio esa inteligencia. Porque José Gregorio, como después lo decía, de adulto. Él era estudiante y él ejercía la profesión. ¿Ustedes son estudiantes de la luz? Sí. Otra vez me convencieron. Y a veces uno hace una pregunta y la mayoría se queda callado. Piensa en decir. Es decir que no ejerce. Porque el estudiante siempre está estudiando, siempre está buscando, siempre está ávido de conocimiento. Siguiente lámina. Y aquí está la Caracas, de 1878. Cuando llega José Gregorio. Fíjense. Las alturas más grandes. La Catedral de Caracas. El Congreso de la República. El Partido Nacional. El Partido Nacional. Este que está aquí. Fíjense que todavía no había sido intervenido por Cándido Millán. Y era en una iglesia estilo gótico. Mariana, ¿cuándo viste por aquí? Ya veo con una foto de barquecimiento a la época. En 1878 inicié el bachillerato en el Colegio Villegas, ubicado en la esquina de Piñanco. Uno de los mejores de la época, el doctor Guillermo del Villegas, propietario y director de esta institución. Era como decir un San José de Bentarbe, era como decir lasaña, era como decir un buen colegio. ¿Y qué daba? ¿Qué les recuerda esta esquina? Piñanco. ¿Qué queda de Conde a Piñanco, casa número 11? La casa de Connie Mende, en el centro de Caracas. Siguiente lámina. Durante sus años en el Colegio Villegas siempre obtuvo las mejores notas, ganó distinciones y premios. Llegó a fungir como profesor de aritmética. Se graduó de bachiller en filosofía en 1888. Miren que era un pavo bien simpático. 82, perdón. Siguiente lámina. Es como ven. En la universidad. Este ya es el bachiller. José Gregorio Hernández. Ingresa a la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela en Caracas. Tenía 17 años. Comenzó a destacarse logrando éxitos académicos. Porque él ejercía. Él en vez de perder el tiempo mientras estaba en el Colegio Villegas, porque él llegó en calidad de internado. Él ese tiempo, iba a irse a la Plaza Bolívar a jugar, a ver a las muchachas y a hacer las cosas. Él se ponía a estudiar. Por eso él llega en su vida a dominar el inglés, el francés, el alemán, el portugués, el castellano. Porque a veces la gente habla castellano y no lo domina. Y el latín. Eso lo utilizaba estudiando. Aprendió a hacer su propia ropa. En realidad su salud, dicen los de la época, que no era muy buena. Porque había sufrido de tifos. Pero tenía una gran voluntad de hacer las cosas. Siguiente lámina. El 29 de junio de 1888, Hernández recibe el título de doctor en medicina en la Universidad Central de Venezuela. Que es este edificio que está frente al Congreso. Yo creo que ahorita es el Palacio de las Academias. Pero en la época de José Gregorio, era la Universidad Central de Venezuela. Cuando él recibe el título, lo recibe el rector. Era Dominici. Que era el padre de sus mejores amigos, Santos Dominici y César Dominici. Santos Aníbal Dominici. Era el amigo de él. Siguiente lámina. Becado en Europa. Y aquí es un médico de la República. ¿Les gusta? A las damas. Luego de graduarse, el gobierno le otorga una beca que le permite viajar a París a fines de profundizar su conocimiento en áreas más aplicadas de la medicina. Que para dicho momento no eran bien conocidas en el país. Casi eran médicos brujos. El hombre te sacaba la muela, te curaba, te vendía papelón. Y te daban de todo. Entonces, la medicina estaba casi a médicos brujos. Lo digo yo. José Gregorio viene para modernizar. Para atraer la ciencia. Porque fíjense. Maestro ascendido que es médico. Pensé que Rubén no podía encontrar a José Gregorio. Esos que dicen eso, no conocen a Rubén. Pero todos sabemos que si tú bendices la mano del médico. Que si tú bendices la pastilla, el tratamiento que te hace. Que si tú pones tu actitud positiva ante las circunstancias, te curas más rápido. Y yo tengo un caso este año de una persona que quise mucho, que dejó la medicina tradicional y decía que solo con 20 se podía curar. Y ahorita en otro plano. Por haber dejado la medicina. Porque hay personas que se pueden curar con un decreto. Pero eso es un estado de conciencia. Porque si no, sería mentira que se curó la costarricense. Que el Papa la curó de un aneurisma. El Papa Juan Pablo II. Que es el milagro con que él lo lleva a convertirlo en santo. Entonces hay personas que se pueden curar. Pero hay otras que no. Uno no sabe cuál es el karma que tienen. Pero con tu actitud puedes lograr una curación más rápida. Siguiente lámina. Para noviembre de 1889 ya se encontraba por santo estudios en el laboratorio de histología de Matías Rubado. Durante dichos estudios José Gregorio profundiza en las áreas de microbiología, histología, normal, patología, bacteriología y fisiología experimental, entre otras. Pongo esto y dice, ay que fastidio, eso es medicina. Pero para que vean que José Gregorio era un santo así, tonto, que no tenía conocimiento y que nada más tenía conocimiento. Y tanto era su conocimiento que podía curar. Siguiente lámina. Aquí está el doctor Matías Rubado, que fue su maestro. Y fíjense lo que dice José Gregorio. Y el doctor Hernández ha trabajado asiduamente en mi laboratorio y ha aprendido en él la técnica de histología y en biológica. Me considero feliz al declarar que sus actitudes, sus gustos y sus conocimientos prácticos en estas materias hacen de él un técnico que me enorgullezco de haber formado. Y esto era una eminencia en la Francia de la época. Fíjense que uno de los profesores de José Gregorio fue llevado, fue candidato para el premio Nobel. Es decir que él se estaba llenando de lo mejor que había en la Europa. Porque en ese momento París era la capital del mundo. Siguiente lámina. El 8 de marzo de 1890 muere su padre. Terminado su estudio en París solicita permiso para trasladarse a Berlín. A estudiar histología y anatomía patológica y seguir un nuevo curso de bacteriología. Él deja el París de 1890. Que allí debió haber también grandes adelantos porque estaba la exposición universal. No perdía el tiempo. Trabajaba, estudiaba. Aunque de ahí le quedó ir a los prostíbulos a curar a las prostitutas. Debido a los amigos que tenía, como Luis Racete, que todos tienen ahorita nombre de hospital. Porque eso fue de esos pléyades de venezolanos que salieron al mundo a buscar conocimiento y a traer ese conocimiento a Venezuela. Así como hace Rubén que anda por todas partes del mundo buscando la información, buscando todo lo bueno de la enseñanza. Y siempre en la enseñanza tiene algo nuevo para darlo. Aunque les digo yo. Ustedes conocen los siete rayos. Los cuatro pilares de la metafísica. Ustedes conocen los siete aspectos de Dios. Entonces son más desobedores de nuevos conocimientos. Porque hay el Cristo otra vez. Tú has realizado tu Cristo. Y la gente empieza a ver pasos para San Felipe. A veces tienen los zapatos que necesitan una pulidita. Pero tienen que... Tenemos, porque yo también me tengo dentro de ese saco, tenemos que estudiar. Porque gracias a que uno tenga conocimiento, la fe se esfianza. Porque tú no puedes querer ni puedes trabajar por algo que no conoces. José Gregorio conocía la medicina y por eso trabajaba en ella. Siguiente lámina. El gobierno informado de los adelantos obtenidos por José Gregorio en París lo responsabilizó con la compra de todo el instrumental necesario para la creación de un laboratorio de fisiología experimental, el cual por disposición presidencial habría de establecerse en el gran hospital Vargas de Caracas. Que era lo máximo. Porque eso era un templo de curación. Siguiente lámina. Vuelta a la patria. En noviembre de 1891 comienza su actividad como docente en las cátedras de Histología Normal y Patológica, Fisiología Experimental y Bacteriología de la Universidad Central de Venezuela, UCB, fundador de ambas cátedras. Siguiente lámina. El 14 de septiembre de 1909 es nombrado profesor de otra cátedra. Esta vez la de anatomía patológica práctica, la cual funcionó anexa al laboratorio del Hospital Vargas. Siguiente lámina. No solo fue el fundador de la cátedra de bacteriología, puesto que también fue la primera persona en Venezuela en publicar un trabajo de dicha disciplina denominado Elementos de Bacteriología en 1906. La cátedra de bacteriología fue la primera que se fundó en América. Fíjese el adelanto. Gran fisiólogo y un biólogo eminente. Siguiente lámina. Fue el quien introdujo el microscopio en Venezuela por primera vez. Y ese microscopio uno lo puede ver en el Hospital Vargas. Siguiente lámina. Aquí está el Hospital Vargas en la época. Que era un centro de curación de lo último que existía en Europa. Siguiente lámina. Pero ahora, miren, se logró obtener el reconocimiento de los caraqueños como médico, como profesor. Que como escritor de libros. Era súper, súper reconocido por todo. Cobraba cinco bolívares por consulta. Y era un realero en la época. Pero también tenía una hora dedicada a los pobres. Donde iba la gente a su casa y él lo atendía. O iba a la casa del enfermo. Y con todo eso le daba dinero para que compraran la medicina. Eran médicos. Seguían el juramento hipocrático. No, mira cuánto es. Ah, no, ese seguro no me cubre. Vete para otro lado. No es así cuando uno va... Pero es que ahorita cuando vas al médico lo primero que te pregunta es que si tiene seguro. ¿Y cuánto cubre? Su exaltación mística lo llevó a convertirse en Fray Marcelo. El 16 de julio de 1908. A meterse en la cartuja de Farnetta cerca de Lucca, Italia. Y ahí se convierte en Fray Marcelo. Ahí deja de ser médico. Ahí deja de ser profesor. Ahí deja de ser simplemente Marcelo. El hermano, Marcelo. Siguiente lámina. Aquí vemos la celda donde estuvo. Gracias a Rubén que estuvo allá. ¿Tú estuviste adentro Magali? No, lo dejaron entrar. No la dejaron entrar Magali porque era mujer. Sí, fue bien lindo. Pero él salió a... Un minutito porque es una experiencia bien linda. Nosotros estuvimos allí en la cartuja y por supuesto entraron solamente los hombres. Porque no tenía... Las mujeres podían entrar allí. Igual que si es un convento de monjas no pueden entrar hombres. No pueden entrar los hombres. Pero igual entraron los... Los caballeros. Revisaron todo. Tomaron fotografía. Y nosotros las mujeres afuera. Sobándonos por cuanto hueco había. A ver si veíamos algo. No, no vimos nada. Pero Rubén habla con el abate allí y le dice, mire, pero es que yo tengo mis mujeres allá afuera. Y yo quiero que usted salga para que me le dé una bendición. Y él salió, de verdad, dijo que no, él no se opuso a eso. Salió, nos dio la bendición, se tomó fotos con nosotras. De verdad que fue una experiencia bien linda. Porque a pesar de que no entramos, estuvimos muy cerca de ese lugar donde José Gregorio, pues, estuvo. Y él sale de la cartuja realmente a cumplir su misión, que era la de sanar. La de ser sacerdote de lo de curación. Sí, señor. Siguiente lámina. Entonces aquí Rubén dice, las celdas tienen unas letras. La celdas de José Gregorio Hernández tenía la letra U. Con un letrerito de madera que decía lo siguiente. Todos. Así como el Padre me ha amado, así yo lo tomo a ustedes con el mismo amor. Entonces aquí está el porqué, él tenía que salir de allí. Porque si no hubiese sido un santo, me estuviera metido allí y ya. Pero él tenía que ayudar a la humanidad. Siguiente lámina. Y de eso se dicen muchas cosas. Se dicen que él estuvo, que alguna vez que él se escapa, porque el trabajo era muy fuerte. José Gregorio no estaba acostumbrado al trabajo fuerte. Y se iba a rezar a la capilla. Y el abate lo ve y bueno, ¿qué haces aquí? Y le preguntan, ¿qué haces aquí? Y dice, ay, es que Jesús se siente muy solito y yo le vengo a rezar. Dice, no se preocupe, él también es cartugo. Trabaje, trabaje, vaya a trabajar. Y otra donde, fue una de las cosas que él se sale, que había un hermano que tuvo un problema, una pierna, se le estaba llenando de cangrena. Y él lo tenía que curar. Porque él era médico, era su esencia. Y le dije, pero cuando usted fue que usted perdió todo, usted dejó todo al lado. Y él desobedeció y curó. Creo que pasó nueve meses en la cartuja de Luca. Y luego intentó meterse en el vio latinoamericano. Y también intentó meterse aquí en el seminario de Caracas. Tres intentos, pero sí. Su misión era trabajar con toda la humanidad. Y esta es la esquina de... Amadores. ¿Cómo es arriba? Es abajo. En acto de amor, como todo un amador, entregó su luz al Supremo en la esquina de Amadores. El domingo 29 de junio de 1919. El día de San Pedro y San Pablo. La fe y la ciencia, unidas con la armonía. Siguiente lámina. Esta es una foto tomada en la zona. Fíjense, un carrito así. Fue el que lo atropelló a él. A 30 kilómetros por hora. Y el tranvía. Él se adelantó. El carro también se adelantó. Se cayó. Porque de algo tenía que morirse. El maestro de la ronda dice que él estaba trabajando con él hace eones de tiempo atrás. Es decir que él tenía que trascender. Y además había ofrecido su vida si se acababa la guerra. Y en junio de 1919 se firma el tratado de Versalles al día siguiente de María José Gregorio que acabó con la guerra. Siguiente lámina. Y vemos el museo que está en Irnotú una foto en el momento de su accidente. Siguiente lámina. Y aquí vemos una foto. Tenía muchas, pero por la agilidad de la clase les puse una solita. fíjense esa calle cómo está. Se acabaron las flores de toda Caracas. Los Teques, La Guaira, San Antonio. Todos los pueblos aledaños a la ciudad quedaron sin flores. Para la gente enviarle coronas tanto así que se veía una gran pirámide desde la entrada del cementerio al lugar donde estaba José Gregorio. Yo recuerdo haber visto a José Gregorio enterrado en el Cementerio General del Sur y cómo la gente ponía botellas de agua. Llevaba una botella y se traía una. Porque toda agua que se le pone a José Gregorio se carga de curación, sanación y vida. Entonces, las abuelitas nos enseñaron a ponerle un vaso con agua a la imagen de José Gregorio y dársela a la persona que está con la apariencia de enfermedad y cómo mejora. Y José Gregorio ha curado aquí en Venezuela a Raimundo y todo el mundo a Tamarena la cura, a ver. Siguiente lámina. Y se convierte allí en un maestro de sabiduría. Fue el primer metafísico que conoció el Valle de Caracas. Y prueba de esto es el tratado de metafísica incluido dentro de su libro Elementos de Filosofía publicado en 1912 por la revista El Cojo Ilustrado. Siguiente lámina. En este libro el doctor José Gregorio Hernández pone al descubierto a su verdadera naturaleza de maestro de sabiduría. Su obra tuvo tanta aceptación que en el mismo año se hicieron dos ediciones hecho histórico en la Caracas de entonces. Esto lo hace un ser de segundo rayo. Siguiente lámina. Elementos de Filosofía. Aquí una pequeña gotica de ese libro que todo estudiante de la enseñanza debería estudiar. Elementos de Filosofía del doctor José Gregorio Hernández es un libro que debe ser cabecera de todo estudiante de la verdad y público en general. Siguiente lámina. Sus conceptos sobre Dios, el ser, la moral son de una claridad y sabiduría cósmica exponente de la verdad característica resaltante del quinto rayo donde trabaja su ser. Su libro se divide en tres partes ciencia psicológica, ciencia metafísica e historia de la filosofía. Siguiente lámina. En su prólogo el doctor José Gregorio Hernández dice ningún hombre puede vivir sin tener una filosofía, sin creer en algo. Esto es una verdad universal que debe ser tomada muy en serio por todo el mundo. Define por filosofía el estudio racional del alma del mundo de Dios y de sus relaciones. Eso es metafísica. Siguiente lámina. Define la metafísica como el estudio de las razones superiores de los seres. Fíjense lo grande que es este concepto. ¿Cómo se ve? Expone la más clara verdad sobre estos conceptos que se han dicho a través de la historia. Siguiente lámina. Música y curación. La música tú la pones y logras curarte. Logras sanarte o logras calmarte. Usted está acelerado. Usted pone música de rayo blanco y se calma. Usted pone está se paró así con ay bueno pues mía ¿cómo están ustedes? Póngale ahí ta 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 tan póngale a Hércules para que se despierte para que se llene de energía. José Gregorio sabía eso. José Gregorio Hernández trabajó la curación a través de la música que es la armonía ya que la música forma parte del rayo verde y logra sanar a sus pacientes utilizando la armonización del cuerpo por medio de este arco. Siguiente lámina. Era excelente pianista y violinista. Generalmente ejecutaba el piano, el violín antes de abrir su consulta. inundaba con la curación su sala de recibo y esperaba a los pacientes utilizaba la música como elemento divino tenía especial predilección por los valses de salón. Él siempre alquilaba las casas donde vivía nunca tuvo casa propia aquí en Caracas alquilaba las casas y generalmente las casas en Caracas tienen un saguán ¿saben lo que es un saguán? Sí. Un pasillo en la entrada y una habitación generalmente al lado del saguán después de esa primera habitación él la convertía en su consultorio y para no molestar a su hermana Isolino él mismo barría el sitio de estar estaba antes del del consultorio y el pasillo y después que terminaba la consulta él mismo barría para no molestar fíjense la humildad que tenía uno de los médicos más valiosos que tenía Caracas y cómo lo hacía humilde él nunca usó este estetoscopio según su sobrino decía que él utilizaba un pañuelo de seda donde escultaba la gente ¿verdad? pegaba su oído sobre el pañuelo para no tocar a las personas y aquí y este es el piano de José Gregorio que se encuentra en el museo de Innotum siguiente lámina nos podemos conectar con la radiación del doctor José Gregorio Hernández a través de la coral para soprano a capela del final del rey en del verde ¿la tienes allí mi manga? por favor y con los coros angélitos de su reino de corazón a través del rey ese cuando canta la soprano es la llave tonal que solamente se escucha la voz de la mujer que dice es la parte que pertenece al doctor José Gregorio Hernández siguiente lámina siguiente lámina maestro ascendido la revista La Palabra de Abril de 1985 del Puente de la Libertad editada en Nueva York publica un mensaje del maestro el avión Johan del Quinto Rayo que revela la verdadera naturaleza espiritual del doctor José Gregorio Hernández como maestro ascendido quien fue entrenado durante siglos en el trabajo del Quinto Rayo de la Ciencia Curación y Sanación ángeles que trabajan bajo su radiación adoptan su forma física para curar de forma tangible por eso es que todo el mundo que le piensa José Gregorio ve su imagen porque son ángeles que toman según la digo yo según la la necesidad de curación hasta se te presenta el mismo doctor Hernández siguiente lámina y por eso vino hasta aquí Lucy a decirnos esto y a ir a Esnujaque donde queda su retiro etérico en dicha revista se revela que sobre la mesa de Esnujaque en el estado Trujillo se encuentra el retiro etérico de nuestro bien amado doctor José Gregorio Hernández siguiente lámina fíjense el verdor y la belleza que tiene ese lugar este es un lugar a diferencia de los demás parajes andinos de Sudamérica que son ángeles goza de un magnífico verdor demostración de rayos verdes que existen los niveles etélicos siguiente lámina y para concluir vemos que en la vida de José Gregorio él tuvo los siete aspectos de Dios los siete rayos en cada uno de los aspectos siguientes siguiente lámina del primer rayo al pregarse a la voluntad de Dios en múltiples manifestaciones entre las que resaltan uno aceptarse en médico para la gloria de Dios no para la gloria de él abandonar la cartuja contra su voluntad justo para cumplir la voluntad divina de servicio público su inquebrantable fe en Dios ayer yo daba en mi clase de mi grupo mi grupo se llama hermandad de la ley de roguina y por cierto hoy estamos cumpliendo 18 años de de haberlo fundado y mejor que celebrarlo que en una clase y y hablamos de la personalidad y el gran problema que tiene la humanidad es que le da más poder a la humanidad a su personalidad que a Dios y por eso están tantos problemas en la humanidad siguiente lámina el segundo rayo al escribir su tratado de filosofía y hacerse terciario bajo la radiación de San Francisco y así conocido en los niveles ocultos como el el Chojan del segundo rayo el señor Kujumi él en la iglesia de las Mercedes era se hizo terciario siguiente lámina al llevar una vida de servicio amoroso tanto a los pobres como a los ricos hasta el punto de dar su vida en la esquina de amadores en actos de amor divino y amar a la humanidad siguiente lámina del cuarto rayo en su culto y amor por las bellas artes como ejecutante del piano y del violín al tratar de ascender a la humanidad liberándola del karma de la enfermedad porque como dice ese mantra del señor Asclepio que leyó Marina cuando usted está con una apariencia usted se siente infeliz y por eso Asclepio a los infelices lo gusta para ayudarlo cuando uno lo invoca para lograr la curación siguiente lámina estas dos pinturas fueron hechas por la mano del doctor José Gregorio Hernández corazón de Jesús y un inmaculado corazón de María lástima que no las conseguía colores pero también pintaba él iba a dar la clase de la célula y él mismo agarra la tiza de color y en el pizarro pintaba la célula el corazón los pulmones la clase que él fuera a dar y lo hacía con excelencia siguiente lámina del quinto rayo como científico eminente del cual se conocen los trabajadores de reconocida erudicción científica como su tratado de bacteriología y como médico general y músico siguiente lámina del sexto rayo como devoto y pacifista ejemplar siempre tenía el nombre de Dios entre sus labios la devoción de él era increíble plantable siguiente lámina del séptimo rayo como transmutador y liberador de la enfermedad devoto de la madre merced y precursor de la nueva era y aquí concluye la clase que le tenía preparada gracias